Saludos Marvel Zombies, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina y muchas veces nos preguntamos cuál será el regalo perfecto para aquel ser querido que queremos sorprender. Pues aquí os traigo un listado de algunos de los cómics o libros que podríais regalarle a un Marvel Zombie de pura cepa. Sin más dilación, soy Agente de Marvel, bienvenidos a mi canal YouTube. Cuando hablamos de Marvel, nuestra mente lo asocia inmediatamente o ya sea bien cómics, televisión, cine, videojuegos... Y es que aparte de cómics, cine y televisión, también tenemos libros en prosa. Libros de ensayo que se encargan de diseccionar y analizar la historia de Marvel desde su concepción hasta nuestros días. Como es el caso de La Historia Jamás Contada de Marvel Comics escrito por Sin Hope, editado por Panini Pox. Un libro muy completito que nos llevará a conocer de primera mano la historia secreta de la Casa de las Ideas a través de un pormenorizado viaje donde conoceremos el origen de Marvel Comics además de no escatimar en detalles respecto a cómo funcionaba el método de trabajo de Stan Lee. Este es un libro imprescindible para cualquier Marvel Zombie que se aprecie. Siguiendo con la estela de las historias jamás contadas, en esta ocasión tenemos la de Spiderman escrita por Julián Clemente, el editor Marvel de España. Un libro que como el anterior se encarga de diseccionar la vida del trepamuros desde su creación hasta nuestros días. Lo cierto es que esta se podría considerar la guía definitiva de Spiderman porque gracias a este libro conoceréis curiosidades, detalles sobre los autores implicados, sobre los movimientos editoriales que se llevaron a cabo con el trepamuros a lo largo de sus más de 50 años de historia. Este es un libro imprescindible para cualquier amante del trepamuros, de Spiderman. En serio, si os consideráis fans de Spiderman y no tenéis este libro, no sois nada. Disfrutaréis desde la primera página hasta la última. También tenemos el libro El viaje del superhéroe escrito por Inigo Prada y Sara Rodríguez editado por la editorial Dolmen. Un libro muy completo que se encarga de diseccionar la historia de Marvel en el medio audiovisual pasando por sus orígenes en la prehistoria del cine hasta nuestros días más contemporáneos con el estreno de Los Vengadores. Un libro que tiene visos a continuar. Si queréis conocer las recaudaciones de todas las películas, los directores, los problemas de derechos, películas que nunca se estrenaron, series... Aquí tenéis todo y más. En serio, es un libro imprescindible. Reconozco que me pierdan esta serie de artículos y este mes Spanini publican la guía cósmica de Marvel. Un compendio que nos llevará a conocer de primera mano lugares como el Imperio Shi'ar, el Kri, Esparta, pasando por el planeta X, el planeta de los simbiontes, la Tierra, donde conoceremos Nueva Tiran, Latveria, Wakanda... Es decir, es una guía completa de viaje para cualquier aficionado de Marvel que quiera conocer todos y cada uno de los lugares geográficos que existen en Marvel. Todo escrito como si fuera una guía real en nuestro mundo, pero con el añadido de los comentarios de los guardianes de la galaxia que hacen de la lectura algo muy divertido y ameno. Imprescindible si queréis poneros al día en lo que se refiere a lo cósmico en la casa de las ideas. En quinto lugar he decidido dejar estos dos tomazos escritos por Jeff Lemay. Por un lado tenemos el tomo del Caballero Luna, Bienvenido a Egipto, escrito por Jeff Lemay y con dibujos de Greg Esmalgú. El Caballero Luna es un personaje que a lo largo de estos últimos años hemos visto como cada equipo creativo que tomaba las riendas de este personaje reinventaba la colección hacia algo nuevo y sorprendente y la entrada de Jeff Lemay es sin duda un signo de lo que pretende hacer la editorial con esta colección que ha pasado a ser una serie de compendios donde cada equipo creativo se encarga de desarrollar un arco argumental completamente independiente del anterior y considero que es un buen aliciente para que cualquier aficionado al Caballero Luna se enganche desde el primer momento con cualquier nuevo equipo creativo que venga. Jeff Lemay y Ramón Pérez siguen con su periplo al frente de la serie de Ojo de Halcón con el quinto tomo Ojos de Halcón donde el conflicto generacional existente entre Kate Bishop y Clint Barton se hace mucho más grande. Me encanta el hecho de que Jeff Lemay y Ramón Pérez hayan optado por distanciarse cuanto ni más de la anterior etapa de Ojo de Halcón de Mad Fraction y David Aja y le hayan dado la vuelta al concepto ofreciendo una aventura completamente distinta pero jugando con los mismos elementos que han hecho de esta serie única e imprescindible en cualquier biblioteca Marvel Zombie que se precie. En cuarto lugar he decidido dejar el número 45 de Guardianes de la Galaxia. Reconozco que no soy demasiado fan del trabajo de Brian McElbendish al frente de la etapa de los Guardianes de la Galaxia más que nada porque la ligereza con la que afronta todas las tramas hace que me eche un poco para atrás ya que básicamente lo que nos está relatando Brian McElbendish es una aventura disentida, entrañable que no hace que el lector se implique de manera activa en las tramas y esté deseando ver qué ocurre después. Es una serie abierta a todos los públicos y es recomendable sobre todo para aquellos que quedaron prendados de la versión de los Guardianes de Inmatográficos que nos presentó Marvel Studios en su momento. Y es que Bendy no arriesga y va directo a lo que sabe que gusta el público mayoritario un cómic ideal para cualquier lector neófito que quiera conocer el rincón cósmico de la Casa de las Ideas. En tercera posición he decidido dejar Los Inhumanos de Charles Sour y este mes contamos con la presencia de Carlos Pacheco. Reconozco que Los Inhumanos es una raza que siempre me ha interesado por el halo misterioso que ha rodeado a estos seres que siempre se han mantenido en las sombras. Por lo que cuando Marvel centró su atención con Infinito y posteriormente su nueva serie regular me di cuenta que lo que pretendían era básicamente sociabilizar a esta raza e involucrarla de manera activa en todos los sucesos que estaban cocinándose alrededor del universo Marvel de las viñetas. Posicionándonos directamente en el centro del meollo y es que básicamente, actualmente, gracias a la Civil War los Inhumanos están más de moda que nunca siendo ellos los principales precursores de esta nueva guerra civil superheróica. Reconozco que la serie de Los Inhumanos me ha decepcionado bastante o al menos Charles Sour al frente de la misma y es que este guionista prometía mucho y al final ha sido un proof. Básicamente, la serie se ha servido para colocar de nuevo a Los Inhumanos en el centro del universo Marvel de las viñetas y se nota muchísimo que la intención de la Casa de las Ideas es ponerlos en el centro a cualquier costa aunque sea violando los preceptos bajo los que siempre se han sustentado los Inhumanos en el universo Marvel. La etapa de Charles Sour se podría dividir en dos temporadas muy bien diferenciadas la primera de ellas consiste en presentarnos una infinidad de Inhumanos a cada cual más soporífero y la segunda etapa es cuando recupera al grueso mayor de la familia real de los Inhumanos haciendo que la serie vuelva a recuperar esa senda épica y grandilocuente que siempre ha gozado a lo largo de sus últimos años por lo que si queréis empezar a leer Inhumanos creo que esta colección es perfecta para cualquier lector neógito que quiera descubrir a esta misteriosa raza del universo Marvel de las viñetas En segundo lugar he decidido dejar el número 72 del Invincible Iron Man que contiene los tres primeros números de la serie spin-off internacional Iron Man Lo cierto es que me está gustando muchísimo como Brian Michael Bendis está llevando las riendas del Vengador Dorado y ya si me tienes en la ecuación Alex Maliff creo que ya es indispensable esta serie spin-off nace básicamente para narrarnos el verdadero origen de Tony Stark que recordemos hace unos meses descubríamos que era adoptado y que tanto Howard como María no eran sus padres biológicos es por ello que Brian Michael Bendis se ha lanzado de cabeza con su inestimable compañero de fatiga en una serie que recupera el tono fan y es que cabe recordar que Tony Stark no se hizo con el control de Shin por su cara bonita ya veremos que tal se desarrolla este origen pero sin duda tienen toda nuestra atención y más teniendo en cuenta los trabajos anteriores en los que hemos encontrado este tándem y en primera posición volvemos a tener a Civil War con sus portadas brillantitas llegamos al momento definitorio de la segunda guerra civil super heroica tras cuatro números que consideramos como un prólogo ha llegado la hora de las tortas ya os comenté que para enfrentarse a este tipo de eventos lo importante era la serie central y los teints y series satélites mejor dejarlos aparcados si no eran ya series que seguíamos de por sí no sé ni cómo me lo he hecho pero he leído todo el hueso mayor de lo que se anda publicando de Civil War 2 en España y a decir que no he quedado desencantado para nada con todo lo que he leído hasta ahora me está gustando bastante como se está desarrollando el evento central mientras que el resto de series se dedican a desarrollar sus propias tramas dentro de sus propias líneas argumentales ya establecidas dentro de la serie regular por lo que si hasta ahora estabais leyendo el Capitán América y de repente os encontráis que está relacionado con Civil War no os preocupéis porque no tendrá relación directa con el evento central sino con la conceptualización que nos ofrece este evento y si quieres leer los times o satélites pues adelante pero no es necesario y os lo digo yo que lo estoy leyendo todo en la sección pretendo compartir mi orgasmo friki al finalizar una colección como la que os voy a enseñarla ahora mismo reconozco que soy un póster de Deadpool Masacre nunca ha sido un personaje que me haya llamado especialmente la atención pero no era por falta de ganas ya que lo he intentado en muchas ocasiones pero no ha sido hasta la etapa de Jerry Dagan que no me interesé realmente por el personaje por lo que decidí armarme de paciencia y ponerme al día en lo que se refiere a las lecturas más recientes del mercenario Bokata y aquí tengo los 7 números españoles que recopilan los 45 números estadounidenses de una de las mejores etapas que Servidor haya podido leer del mercenario Bokata hace mucho tiempo y es que Jerry Dagan se ha tomado muy en serio el hecho de desarrollar el personaje de Wade Wilson más allá de dejarlo como elemento cómico como está marcado en la norma y me encanta la forma en la que ha ido desarrollando las distintas tramas la boda, la posterior luna de miel y he de decir que es una etapa muy recomendable junto con la de Joe Kelly en serio, teniendo estos dos tomos y toda la etapa de Jerry Dagan más las grapas creo que os podéis considerar como unos verdaderos eruditos de Deadpool o Masacre este mes se publica el sexto número de saga escrita por Brian Kabaugan y dibujada por Fiona Staples este tándem sigue maravillándome número a número con uno de los mejores cómics que haya leído en mucho, mucho tiempo imaginad que un buen día a alguien se le ocurre hacer un buen cóctel de Star Wars el señor de los anillos, juego de tronos y Romeo y Julieta pues nos encontraremos con Saga porque Saga es eso y más es un cómic de esos que te dan ganas de mandar a la mierda a los superhéroes ya de una vez por todas porque demuestra que más allá de Marvel y DC se están publicando cómics de excelente calidad y que merecen toda la atención o más que las grandes editoriales como no, este mes se publicaba el especial del universo DC Renacimiento un número que a muchos fans veteranos de la distinguida competencia nos ha hecho recobrar esa esperanza que aún albergábamos en la editorial vecina y este número ha vuelto a recobrarla en mayúsculas recuperando a uno de mis personajes favoritos como es Wally West hecho a la vieja usanza, Jeff Jones se encarga de hacernos un recorrido por el actual universo DC surgido tras los nuevos 52 y nos desentraña que tras este misterioso cambio de realidad existe una mano mayor en serio, si queréis empezar a leer DC este es vuestro cómic ideal dicen que no hay malos personajes sino malos guionistas y creo que el Green Arrow de Jeff Lemire y Andrés Sorrentino es un buen ejemplo de lo que hablo ya comenté que no era demasiado fan de lo que habían hecho con los nuevos 52 y Green Arrow en concreto pero Jeff Lemire ha conseguido cerrarme la boca bien cerrada porque este tomo representa lo mejor que se ha escrito de Green Arrow en una década o más es brillante el autor se atreve a tocar palos mitológicos de Green Arrow y retorcerlos a su conveniencia argumental presentando nuevos villanos y nuevos contendientes para Oliver Queen a la vez que redescubrimos su pasado al que va añadiendo datos y más datos hasta convertirlo en uno nuevo dispuesto para una nueva audiencia tanto el guion absorbente de Jeff Lemire como los dibujos de Andrés Sorrentino son una garantía más que suficiente como para que cualquier fan del Arrow televisivo se enamore por primera vez de Green Arrow y Oliver Queen en serio este cómic es lo mejor que se ha publicado en DC en los últimos años y en un tomito recopilan la mejor etapa que podáis leer sobre el arquero Esmeralda y para mí ha sido uno de los mejores cómics que he leído de este 2016 y estamos hablando de un cómic de la distinguida competencia quiero mandar un saludo a Nacho Sibirino MJ Jiménez Juan Jotote y a Julio Chukbanner que fue de su cumpleaños así que felicidades si os ha gustado el vídeo regaladle un like a ver si llegamos a los 200 compartidlo en vuestras redes sociales o allá donde podáis y suscribiros al canal más Marvel Zombie de Youtube si todavía no lo habéis hecho nos vemos en el próximo vídeo ¡Escensión! ¡Saludos!